Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Bueno, pues hoy estamos delante de una lectura maravillosa. Y digo maravillosa porque así lo decreto y así va a ser. Bueno, antes de empezar la lectura vamos a sacar dos mensajes. Uno vamos a sacar de este oráculo que es de los Maestros Ascendidos. Y otro mensaje vamos a sacarlo de este oráculo que es de los ángeles de los sueños. Bueno, pues comenzamos con este oráculo de los Maestros Ascendidos. Vamos a ver qué mensaje tienen ellos para ti en el día de hoy. Bueno, pues nos encontramos con este mensaje de la Virgen María que dice Mímese. Tú ya has sacrificado mucho recientemente, así que ha llegado el momento de que empieces a pensar en ti mismo, en ti misma. Has sacado esta carta porque tienes necesidad de mimarte, es decir, de cuidar tu cuerpo, por ejemplo, durmiendo lo suficiente, desintoxicándolo o haciendo ejercicio. También debes de respetar tus necesidades igual que respetas las de los demás. Para aumentar tu energía y tu determinación y para tener más paz y más abundancia, mímate. Intenta recibir tanto como das. Escucha tu voz interior, descansa, cuida tu cuerpo, mima al niño que llevas dentro. Tu misión en la vida te llevará a ayudar a los niños. La Virgen María está contigo. Ella te ayuda y te apoya. La Virgen María es la bondadosa madre de Jesús. Es adorada por su pureza y su compasión. La Virgen María ayuda a los niños, incluido nuestro niño interior, así como a los que se ocupan de ellos. Tú puedes pedirle que te confíe la visión divina de ayudar a los niños y que eso se convierta en tu vocación. Bueno, pues este es el mensaje de los maestros ascendidos. Y ahora vamos con este oráculo de los ángeles de los sueños. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Bueno, pues a ver este mensaje. Cocina, creación. Ha llegado el momento de crear nuevos platos como nuevas amistades u oportunidades con la que alimentar tu espíritu. Empieza a juntar los ingredientes que necesitas para tus objetivos o a echarle un poquito de pimienta a las cosas. Esta carta simboliza el lugar donde se cocina, se socializa y uno se alimenta. Los ángeles Jofiel y Anahel están relacionados con este símbolo. Acércate a tus amigos y familiares que están ahí para reconfortarte y apoyarte. Pídeles ayuda. Limpia a tu alrededor. Pon fin al desorden con Feng Shui y dé las cosas que ya no necesitas. Tu desorden externo se refleja en tu vida interior. Varía en algo tu rutina social diaria. Bueno, pues este es el mensaje que nos han dejado los ángeles de los sueños para ti. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar la lectura. ¿Qué vamos a ver en esta lectura? Vamos a ver las energías y vamos a estar viendo los acontecimientos más próximos que están por llegar. Energía del siete de espadas, energía del siete de oros y unas de oros. Vamos a ver. Siete de espadas. Por aquí muchos os podéis estar encontrando con personas que tengáis a vuestro alrededor que no estén actuando de buena fe, no estén actuando bien, actúen un poquito por detrás. Puede ser la envidia, puede ser en tu sitio de trabajo, puede ser en un entorno laboral. Personas que quieren lo que tú tienes también y actúan un poquito de aquella manera, ¿vale? El siete de oros. El siete de oros, esta energía nos habla de que llevas tiempo luchando, sacrificándote, trabajando honestamente y que van a llegar los frutos, van a llegar, digamos, el triunfo, el éxito. Porque has trabajado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y va a empezar a llegar la abundancia, la prosperidad y el éxito por ese trabajo y ese sacrificio. Muchos estáis con esta energía también de las de oros. Esta energía es nuevo proyecto, nuevo emprendimiento, nuevos negocios. Esto es algo nuevo que se comienza, un nuevo negocio que van a hacer, que va a plantarse la semilla para un nuevo logro. Con muchísimo éxito, con muchísima abundancia, con muchísimo dinero y en una energía de prosperidad. Muchos vais a estar con esta energía de prosperidad. Esto llega inminente. Esto llega próximo. Aquí tenemos un arcano mayor, que es la energía del sol, la energía del caballero de espadas y la energía del caballero de copas. En el momento que tú empieces a alinearte con la fuente, con tu yo superior, tienes el universo a tu alcance. Tienes todo a tu disposición. Tienes la prosperidad, tienes la abundancia, tienes la felicidad, tienes el amor. Lo tienes todo. Lo tienes todo. La energía del caballero de espadas es una energía de una persona que está con las metas claras, con los objetivos claros y va rápidamente detrás del éxito, a conseguir el éxito y lo consigues. Pero tienes que tener definidas tus metas y tus objetivos y vas a por ello y lo consigues. Esta energía es la energía de conseguir las metas y los objetivos. Y vas rápido. Esto llega rápido. Vas con mucha velocidad porque tienes claro el camino a seguir y tienes clara la meta. Caballero de copas. Energía del caballero de copas. El amor llega. Para muchos os llega una relación romántico-sentimental maravillosa. De esas románticas, dulces, de esas que son con detalles, con amor, con honestidad y que son duraderas. Esta energía es la energía de una relación que llega amorosa, sentimental, duradera. Os vuelvo a recordar que estamos viendo acontecimientos que están por llegar, o sea, inminentes. Bueno, energía del 10 de oros, energía de la reina de bastos y energía del 5 de espadas. Para muchos que estáis en una pareja, en un hogar, en un matrimonio, viene felicidad, viene armonía y vienen momentos de disfrutar de muchas cosas buenas. De disfrutar de la convivencia de todos los seres queridos con todos los seres que te rodean. De felicidad en el amor, con los hijos en la casa, en el hogar. De no faltar el dinero, de no faltar el amor. De felicidad, de felicidad, de felicidad. En familia, rodeado, rodeada por todos tus seres queridos. Esta es esta energía. Felicidad, amor, abundancia. Maravilloso. Reina de bastos, una energía de fuego empoderada, empoderado. Lo consigues, consigues lo que querías. Lo consigues, consigues aquella meta, aquel objetivo que te has propuesto. Y brillas con luz propia. Brillas, brillas. Destacas sobre los demás. Y no te importe. O sea, no ocultes tu brillo porque los demás no se sientan bien al lado tuyo. Para nada. ¿Eh? Estás empoderado, empoderada y lo has conseguido. A ver, esta energía del 5 de espadas, esto es que muchos estáis con vuestros pensamientos dándole vueltas a la cabeza a pensamientos negativos. ¿Para qué quieres los pensamientos negativos? Si es que no te ayudan nada, te traicionan, te hacen estar mal. Tienes que salir de este estado emocional porque las espadas, la energía de espadas son los sentimientos, los pensamientos, es pensar, es las emociones. Y ahora mismo estás atravesando por unos pensamientos que no te ayudan nada, no te benefician nada. ¿Eh? Y tienes que salir de este estado emocional. ¿Eh? Porque no vas a ninguna parte con esos pensamientos. Reina de copas, nueve de oros, arte bastos. Energía reina de copas. Para muchos puede ser el inicio de una relación, de un nuevo comienzo sentimental, amoroso. También los que estáis en una relación puede que las cosas cambien y el amor vuelva a resurgir y a retomar en la relación. ¿Eh? Siempre que haya una conexión, siempre que haya ese cambio a nivel espiritual, desde el amor. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos y nos conectamos con la fuente, llámalo como quieras, cuando nos conectamos con Dios, con la fuente, con nuestro yo superior, empieza todo a fluir, empieza todo a fluir. Y cuando hacemos las cosas con amor, hablamos con amor, hacemos el trabajo desde el amor. Es que no veáis los cambios que hacen. El amor es la energía que mueve el mundo. Y mucha gente no se ha dado cuenta todavía de eso. Yo las cosas que os digo, que os hablo, con estas tiradas, están muy enfocadas en la metafísica. Porque, como muchos sabéis, yo os hablo mucho de metafísica porque soy maestra de metafísica. Y como es adentro, es afuera. Como estáis dentro, es lo que vais a ver reflejado en vuestro mundo físico. El arte basto nos habla de una energía de fuego, de una energía de cambios, de una energía igual, de esa conexión que tenemos que empezar a tener con nuestro yo superior. Igual. O sea, si es que al final, esos son los resultados. Es que al final es así como funcionan las cosas. Nueve de oro es la energía de que todo empieza a fluir. Que empieza a llegar. El dinero empieza a llegar. La economía mejora. Y entonces empieza todo como a circular. Cuando hacemos, digamos, esta etapa, empezamos a traspasar todo esto, empezamos a ver los resultados. Es que empezamos a ver los resultados. Los resultados llegan, sí o sí. Los resultados llegan. Así que hay que ponerse las pilas. Cuatro de copas, tres de oro, as de espadas. Energía, cuatro de copas. Esta energía es de apatía, de aburrimiento. Puede que estéis en un trabajo que no os aporte nada. Y tenéis aburrimiento, no os apetece ir a trabajar porque no os gusta estar en ese trabajo, no estéis bien pagados en ese trabajo, pero tenéis que hacer algo al respecto. No quedaros de brazos cruzados porque las cosas, para que se manifiesten, tenemos que hacer los cambios nosotros. Nadie viene con la varita mágica a darnos las cosas hechas. Por lo tanto, es apatía, es aburrimiento. Hay que dejarlo atrás. También puede que tengas apatía o aburrimiento en tu relación, que es ahora mismo. Pero lo mismo digo. Empezar a hacer los cambios, empezar a hacer los movimientos. Este tres de oro es nuevas colaboraciones con otras personas que se empiezan a hacer. Muchos vais a empezar a hacer contactos con otras personas. Vais a contactar para poner una empresa o una colaboración. Pero esto se va a dar. Estas colaboraciones con otras personas se van a dar. Y en las de espadas estamos hablando de sentimientos. La energía de las espadas es sentimientos, emociones. Y aquí es como que tienes que liberar un poquito tu mente. Esas emociones, abrir la puerta, abrir la puerta a esas emociones que a lo mejor están como muy encerradas, como muy encorsetadas y que des rienda suelta a tus ideas, a tus pensamientos, a tu creatividad, a lo que quieres conseguir, a lo que quieres hacer y donde quieres estar. Porque tú tienes el poder de manifestar todo lo que te propongas. Porque nosotros somos seres divinos que podemos manifestar lo que queramos. Aunque algunas de estas palabras no resuenen y os parezcan un poco extrañas. Bueno, pues esto, como os estoy diciendo, son acontecimientos próximos que están por llegar. Muchos vais a iniciar un nuevo estudio, una nueva formación o algo. Algunos os sentís que estáis en un callejón sin salida, en un laberinto, que no sabéis cómo salir de ese laberinto. Y también tener cuidado con algunas personas que puedan estar cerca de vosotros que nos aportan. Os aportan negatividad. Así que aquí te recomiendo que salgas un poco, que te diviertas, que bueno, que distraigas un poco tu mente y que pueden venir momentos de que hagas alguna celebración, te juntes con personas en algún evento, en algún sitio. Pero sobre todo también que dediques un tiempo para ti. Que te dediques tiempo para ti. O para estar en soledad, o para descansar, o para poner tus ideas en claro. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Os mando bendiciones a todos. Me encanta cuando me escribís y me decís que sois de este país, de aquel país. Me encanta dejarme un comentario de qué país me estás viendo. No te olvides suscribirte y darme un like porque con eso me ayudas mucho. Yo intento ayudaros también con mi experiencia, mis conocimientos en metafísica. Intento poder ayudar para que vuestra vida cambie. Y como estamos en un mundo de dar y recibir, bueno, pues todos tenemos ese compromiso de dar y recibir. Así que no olvidéis suscribiros. Bendiciones y feliz día.